Antes de ser asesinado, Martin Luther King pronunció una frase que con el tiempo se hizo famosa. Dijo, tengo un sueño, y esa frase se convirtió en todo un símbolo para las futuras generaciones. Poco más de 40 años después, ese sueño comienza a cumplirse en este día en los Estados Unidos. En la asunción del 44º presidente, este sueño parece comenzar a cumplirse. Barack Obama sintetiza el principio del cumplimiento de ese sueño, que no es solo patrimonio del pueblo americano. Es también patrimonio de los hombres y mujeres que en todo el mundo tienen un sueño, como el de Martin Luther King. Por eso, podemos afirmar que estamos frente a un hecho histórico, un hecho del que somos contemporáneos. Cuando pasen muchos años, quizás se pueda juzgar con objetividad la gestión del nuevo presidente. Pero lo que no se podrá objetar es la trascendencia de este día en la que un ciudadano negro asume como presidente de los Estados Unidos. Sorprende que en poco más de una generación se haya pasado de la defensa de los derechos a la aplicación de esos derechos. La defensa significaba que se respetara a los ciudadanos negros en los Estados Unidos, condenados a la segregación racial. La aplicación de los derechos es la asunción de la presidencia por un ciudadano negro. Desde esa perspectiva, es legítimo que quienes no somos ciudadanos de Estados Unidos, podamos tener un sueño. Martin Luther King pronunció esa frase, que en cierta manera es como una oración a nuestro creador. Para decirle que él tenía un sueño compartido por muchos frente al vive como quieras o a las formas bastardas de proclamar la paz o el amor. No hablamos de Barack Obama porque toca hablar en este día. Hablamos porque él representa una oportunidad histórica. En este día pronunciamos esa frase, tengo un sueño, como una oración al Dios eterno. Para que cada uno de nosotros pueda decirle, tengo un sueño, y que ese sueño esté bajo su autoridad y soberanía.